Golpe de efecto del Universitario Guadalajara. El club presidido por Chuchi Corrales ha fichado como técnico a Benjamín Vicedo, todo en la leyenda de este deporte, para regresar en 2023 a Superliga Femenina 1. Y es que ese año se cumplirá el 40 aniversario de la fundación de la entidad alcarreña, una fecha redonda que Corrales quiere festejar en lo más alto de este deporte. No sería la primera vez que lo lograse, ya que hace cuatro temporadas el universitario logró el ascenso en el Santa María. Sin embargo, los problemas económicos les impidieron debutar en la categoría. Ahora, con el equipo en segunda nacional, la entidad lanza esta apuesta para reflotar el voleibol en la capital. Bueno, pues llevábamos ya un tiempo un poco apagaditos y el año pasado el año fue un poco duro, descendimos de primera división a segunda división. Y bueno, la idea era, pensando en el futuro, pensando en que el deporte femenino en España está evolucionando a un nivel alto y cada día más y con mejores condiciones, pues bueno, no nos podíamos quedar atrás. Somos un club que vamos a hacer 40 años dentro de cuatro años en el 2023. Y la idea era intentar volver a la élite del voleibol español. Lógicamente, pasaba todo por juntar ilusiones, volver a ilusionar a Guadalajara y a las chicas, sobre todo, que han hecho voleibol. Y por eso la idea de que volviera a Vicedo, que es la tercera vez que vuelve con nosotros, a aglutinar todos estos esfuerzos y a intentar cumplir el objetivo en 2023. ¿Cómo de fácil o difícil ha sido convencer a Vicedo? Que, como bien decías fuera de micrófono, estabas entrenando a la selección masculina junior. ¿Pasa de ahí a la segunda división nacional femenina? Bueno, Benja es un hombre de casa. Es la tercera vez, como decía, que vuelve al equipo. Él vive en Guadalajara. Él es técnico de la Federación Española de Voleibol. Y, bueno, Alterna ahora mismo está llevando todos los eventos y todos los campeonatos, Copa de la Reina, Copa del Rey, los eventos que hace la Federación Española. Pero la parte técnica, la parte que al final es el gusanillo de una persona que ha sido jugador olímpico, que jugó la Olimpiada de Barcelona, que ha ganado un montón de ligas con Soria, que ha jugado en Sonamar. Bueno, pues al final el gusanillo está en volver a las canchas y coger un balón y darle manotazos. Entonces, bueno, no ha sido complicado, no ha sido complicado. Se nota el efecto llamada que produce el hecho de tener a Benjamín vice de entrenador. ¿Has notado que hay jugadoras que de pronto llaman directamente a decir oye, estoy interesada en volver al equipo? Sí, porque hay jugadoras de las que actualmente no estaban haciendo volei. Hay, por ejemplo, Paty Hernández, que es una de las históricas, Rocío, que sí ha estado el año pasado, pero que han entrenado mucho tiempo con Benja y al final pues les hace ilusión volver a la... Benja, como digo yo, es de la vieja escuela, es un entrenador cañero, le gusta mucho el físico, le gusta mucho la motivación y el tener un equipo aguerrido y luchador. Y entonces hay muchas jugadoras que eso les motiva también. Entonces, bueno, yo creo que vamos a sacar un equipo bastante majo para la segunda división con el objetivo. El que nos hemos marcado es un objetivo, no es fácil de conseguir, pero sí que hay que ir cumpliendo etapas. Este año tiene que ser el objetivo salir en segunda y subir a primera otra vez, foguearnos un poquito en primera, intentar aglutinar a un montón de gente de Guadalajara con mucho nivel, que están jugando en otros equipos de Madrid y de otras ciudades, intentar aglutinar eso y sacar un equipo que con una aportación extra, a lo mejor de un par de extranjeras y alguien que te eche una manita, con la base de Guadalajara, intentar subir a la división, a la Superliga 1, que es la Liga de Bieloros este año. De hecho ya lo conseguimos hace cuatro años, ¿por qué no volver a repetir? Aunque esperemos que con diferente final, porque aquel entonces ascendimos, pero luego al final por motivos económicos no podemos salir. Bueno, sí, yo dije que era la primera vez que un equipo femenino de Guadalajara ascendía a una máxima categoría, al final se torció, es verdad que todavía estábamos en un periodo saliendo de una crisis, el tema de subvenciones de instituciones tampoco estaba muy concretado y era un paso muy arriesgado sin tener nada claro y bueno, casi fue una decisión, mucha gente no la entendió e incluso la criticó, pero yo creo que era mejor dar un paso atrás e intentarlo, por lo menos cuando tengas la opción de decir, juegas con personas, no juegas con sueños y cuando las personas son profesionales, necesitan cobrar, necesitan vivir de esto, por lo menos esa parte la tienes que tener asegurada. En principio es pronto, pero no sé si ya hay fechas para empezar a trabajar en la pertemporada o todavía es muy pronto porque ni siquiera sabemos calendario ni nada. Bueno, la segunda división, la primera fase es Castilla-La Mancha, normalmente se empieza a finales de octubre, la idea que tenemos es dejar pasar las ferias, aunque ya empiezan a hacer, empezarán en septiembre a hacer parte de físico y después de ferias arrancar ya todo el bloque en conjunto con las juveniles que van a entrenar en torno a las 16, 18 personas juntas porque el juvenil es el equipo que tiene que apoyar y estarán toda la temporada, estarán incorporándose juveniles, otras vuelven a bajar y la idea es eso, foguear sobre todo a la gente, que viene gente con mucho futuro también y que las, como digo yo, las abuelas, las patys, las rocíos y todas estas que ayuden y que enseñen lo que ha sido el voleibol en Guadalajara a toda la gente que viene ahora con ilusión.